La banda de la gato ya llevo para letar En cualquier cancha de la puerta vamos a dar Ya lo vea, no va a letar a la gato Si señor, mi corazón, con esta hinchada Yo te quiero en la flor, a la gato, a la gato La banda de la gato ya llevo para letar En cualquier cancha de la gato Vamos, vamos, lo vea, no tiene que ganar A mí me volvió loco, se me la loco En cualquier cancha de la gato Vamos, vamos, lo vea, no tiene que ganar A mí me volvió loco, se me la loco A mí me volvió loco, se me la loco En cualquier cancha de la gato Vamos, vamos, lo vea, no tiene que ganar A mí me volvió loco, se me la loco En cualquier cancha de la gato ya llevo para letar A mí me volvió loco, se me la loco A mí me volvió loco, se me la loco, se me la loco A mí me volvió loco, se me la loco, se me la loco, se me la loco, se me la loco A mí me volvió loco, se me la 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 loco, se me ¡Gracias! ¡Gracias!